Siguiendo con la línea de laminación, la última parte, una etapa importante que tiene alguna empresa, es el torno para meolos. Este torno consiste en un pequeño torno que no tiene mordazas, que permite tomar trozas, o en este caso algunos tornos meolos directamente, de 13, 14, 15, hasta 20 centímetros y transformar en láminas y dejar un rolo resto de 4 centímetros o 5 centímetros. Tiene la ventaja de poder aprovechar los meolos de la línea anterior, que tienen un diámetro de 130 o 140 milímetros, y estos son procesados para producir láminas y dejar un rolo resto de 4 o 5 centímetros. Una de las fallas que se da cuando se acerca al diámetro mínimo del meolo es que explota o patina en los meolos. ¿Por qué? Por el pandeo, por la fuerza de pandeo. Entonces, lo que la empresa suele hacer es procesar las trozas hasta cierto diámetro, 16 centímetros por ejemplo, 17 centímetros, y dejarla exprofeso a ese diámetro, para que posteriormente el torno sin bordazas procese de 17 centímetros a 4 centímetros. Entonces, se disminuye la probabilidad de que falle por split out o spin out. Los equipos también tienen backup roll, que es esto, es una barra que evita que la pieza se pandee. Entonces, esta barra a veces está motorizada y presiona la troza o el meolo contra la contracuchilla. Esto disminuye mucho el pandeo. En este caso, un torno laminador sin bordazas de una fábrica local que vamos a visitar o ya la hemos visitado. Fíjense la lámina que sale, la distancia entre los nudos es muy corta, esto significa que el diámetro es muy pequeño. Toda esta lámina se usa para relleno. Fíjense como el meolo es aprovechado, es traccionado mediante esos tres rodillos moleteados, con una abrasión y uno de los rodillos actúa como contracuchilla y produce el laminado. En ese caso, el meolo es descargado y empuja el resto que es desplazado a la parte inferior. Esto aproximadamente salen 5 o 6 láminas por meolo, depende del espesor de la lámina. En este caso, es un torno laminador sin bordazas, pero que está procesando trozas cocinadas. Eso se nota debido al vapor que sale. La cocción facilita mucho el laminado y logra una lámina mucho más lisa. En ese caso, ahí está siendo guillotinado con una guillotina rotativa. Posteriormente es apilado en forma manual. Este torno toma meolos de 13, 14 centímetros, los cuales son cortados a 1 metro 40 y son laminados nuevamente hasta producir meolos de 4 centímetros. Esto son 5 o 6 láminas para espesores de 2,8 aproximadamente. Meolos con cocción, esto asegura una buena calidad de lámina. Esta lámina es desenrollada sobre todo esta larga mesa en las cuales se puede ver la separación entre una lámina producida por un meolo y otro. Esto posteriormente es guillotinado con una guillotina rotativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!